La Junta Central Electoral recientemente pues emitió una decisión, una resolución donde pues confirmaba los partidos nuevos, los nuevos movimientos políticos que fueron reconocidos para participar en la contienda cívica del próximo año, en las contiendas, tanto la de febrero como en mayo. Uno de esos partidos que dejó, que no recibió reconocimiento de la Junta y que había cumplido con todos los requisitos es el movimiento Patria para Todo que dirige el doctor Fulgencio Severino. Mi gran amigo Fulgencio Severino fue una persona honesta, capaz, que incursiona en la actividad política porque tiene el deseo de servir. Otro de esos movimientos que no tuvieron el beneficio de reconocimiento es el que dirige el ingeniero Milton Morrison. Se llama, movimiento de Milton, déjame ver como que se llama, País Posible, País Posible. Ninguno de los dos, ni el movimiento Patria para Todo, ni País Posible, pues la Junta Central Electoral le otorgó el beneficio del reconocimiento. Ellos están solicitando formalmente a este órgano colegiado que rige el sistema de partidos políticos de la República Dominicana, que revise su caso para que se le otorgue el legítimo derecho que le asiste de participar en las elecciones del próximo año 2020. Conozco muy bien a Fulgencio Severino, conozco muy bien a Milton Morrison y sé que ambos, ambos dirigentes y la gente que le sigue no buscan hacer negocio de la política, no buscan enriquecerse en la política. Lo que buscan es tener un espacio donde sus ideas se escuchen, donde la gente pueda acogerla y pienso que la Junta Central Electoral no pierde absolutamente nada. Nada, nada pierde la Junta Central Electoral si le da el reconocimiento, el derecho legítimo a participar en las elecciones a estos dos proyectos políticos. Porque hay a otros que se le ha reconocido y se le está dando la oportunidad y estoy seguro que tienen menos calidades que estos dos movimientos. El país posible, el ingeniero Milton Morrison, ha recogido el país entero. Tienes locales donde la Junta lo exige, pero lo mismo ocurre con Fulgencio Severino y el MPT, MPT, sí, Movimiento Patria para Todos. Entonces, me decía el ingeniero Milton Morrison, que ayer conversamos, de que la muestra aleatoria para visitar, no se visitaron los mil y pico que se iban a visitar, se visitaron apenas menos de 500. Entonces, reclama que se revise su caso, como le está haciendo también el ingeniero, el doctor Fulgencio Severino, que se revisen esos casos y que no se haga lo mismo que se hizo con Minú. Minú se le dejó fuera del ambiente político en el 2016, no se le reconoció a tiempo y después se reconoció su proyecto político. Entonces, denle la oportunidad de que participen. Estoy seguro que si se le da esa oportunidad, Milton Morrison podría obtener uno o dos regidores, cuando viene a ver hasta un alcalde, un diputado. Pero lo mismo podría hacer Fulgencio Severino y su grupo político, es granjearse un espacio en la sociedad dominicana y lograr, porque Fulgencio Severino está acompañado de legendarios dirigentes de izquierda, como son Iván Rodríguez, Francisca Peguero, Cristian Hernández, Juan Santana. En el caso de Milton Morrison, le acompaña una serie de figuras dentro de la sociedad, del mundo de las comunicaciones, del mundo de la ingeniería, del mundo político, en sentido general. Vamos a la pausa y regresamos en breve con más del punto.